Bueno, seguimos, tuve que hacer una pausa, me habían llamado Me acerqué acá con el miedo de que iba a aparecer al maíz ¿Qué es eso? Ah, no, acá, hay mierda, puta alucinación Yo lo rompo, sí, estas ametralladoras están muy, muy, muy buenas, muy buenas Muy buenas, las recomiendo Mierda, acá hay que correr, que viene una mierda acá y nos va a plantar Listo, esquivado, problema Hasta ahora no tuve ninguna muerte, estoy seguro de que alguna que otra voy a tener Aunque eso dije en el intervalo anterior y no puedo creer como lo pasé con cero muerto Vení para acá, para acá, fucking bitch Y sí, me sacaron vida, me sacaron bastante vida Mierda, pero concha No, no puede ser que no me hayan matado Una mierda de ese invocador Y que me maten estos hijos de puta Les recomiendo dispararle en la cabeza Ya que como dije Si le disparan en el cuerpo Aunque le saquen un brazo Ellos siguen moviéndose, siguen luchando Sigue la musiquita, lo cual no me da mucha confianza que digamos Acá Amo Y bueno, voy a dar Que mierda, que hice, que hice Bien, minimicé el juego, apreté el botón de inicio en vez de alt Esto es excelente Listo ya, te cagaste, moriste, moriste, te cagaste, moriste Uy, que linda posición Si fueras una mujer Eh Que iba, iba a decir algo Posibles let's plays que haga en estos días O en algún futuro Por así Eh Déjeme pensar Max Payne 1 Aunque no lo jugué, lo tengo Pero no, no tuve tiempo de instalarlo Max Payne 2, The Fall of Max Payne Ese juego me encantó, me encantó Es más me hizo llorar De, del susto No, del, bueno, no importa Eh Que otra cosa Prince of Persia La saga Desde el 1 Porque compré una edición original En la pietita, acá en mi ciudad Que tenía el 1, el 2, el 3 Menos las arenas olvidadas Y el anterior Las arenas olvidadas Tenía 3 juegos Eh Y bueno O sea, hasta las Coronas No sé una cosa es Eh No sé si los haga Tal vez sí, tal vez no Eh Harry Potter Eh No sé No, no creo No sé Una vez intenté grabarlo Y tuve fail Así que No sé Eh Otra cosa A ver Estoy mirando las cajas De los juegos Eh Neverwinter Nights 2 Es juego de rol Parecido a The Witcher Eh No sé Nunca lo gané Call of Duty Si la saga Desde el 1 Aunque el 1 También me está dando problemas Para grabar Ya veré que hago Y no sé Porque me puse a dar Estas putas aclaraciones En un Let's Play No sé La verdad que Uy Bueno Sepan disculpar Esa puta aclaración Acá me acuerdo Se levantaba Si se levantaba Mira que Mira que Pero te mato Antes de que Te chiques a Que mierda Puta A este Este no lo había visto A este no lo había visto A este no lo había visto Cuidado Es probable Que aún haya enemigos En la zona Si estoy bien Enemigo Vamos a Si acá está El espíritu Ahí está Me pareció Ver a alguien Sentado acá Concha De la lora Peluda Con tres tetas Mierda Ay no La vi Lo peor del caso Que yo la primera vez Que jugué No la vi No la vi Alma Y ahora si la estoy viendo No sé para Ay no No Escuché un ruido Ay Escuché un ruido My ass Is charred Is charred Chorreado No sé cómo se dice Ay Mierda Saben que Si yo hubiera Programado este juego Hubiera hecho Que cuando Agarraras la munición Y te dieras vuelta Saltara la cara De alma Acá Uy Si eso Eso hubiera hecho Yo soy tan Hijo de puta Mierda Que mie Ah Unas cosas Cayendo Me asusté Estoy escuchando Puertas Abrirse O cerrarse Lo cual No me da mucha Confianza Nada Negativo Negativo La zona de aterrizaje Está comprometida Estamos en peligro Mierda A ver Bueno Seguimos Tuve que hacer una pausa Bueno Voy a mandar saludos A los amigos Y De arma De arma Explosivos Atados Al pecho Yo tendría Cuidado De mantenerlos A distancia Hermano Si Esos hijos Charger Luce a la piedra Estoy pensando Si El chico lag El ex chico lag O sea Le mando un saludo Al chico lag Y al ex chico lag Que más Bueno No se Saluda a todos Son tantos Mierda Ah Hijo de puta Si estos enemigos Con bomba Les recomiendo Dispararle Apenas lo vean Apenas lo vean Le disparan Si Son una especie De suicidas Afganos Bueno No se porque Dije afganos Son suicidas Son Muy Muy Peligrosos Que es esto Una radio Son muy Peligrosos Si se te ponen Al lado Explotan Directamente Ah Que mierda Pero La Concha De tu hermana Prostituta Eh Lo que no me gusta Y me gusta A la vez De este juego Es que Estás en una parte De pura acción Y de repente Te sale un Sustito de alma O sea que no te lo esperas Puta madre Podés dejar de De joderme Listo Y 30 muertes En cámara lenta Problem Cuchura Escucho Si Hijo De puta Yo sabía No Bueno Explota Explota Bien Explotoso Eh 5 muertes Lanzando Explosión 10 muertes Seguidas Sin sufrir Daños Eh LOL Cuchura Eh Hola Así que no hay Nadie más Eh 10 10 Ah Puta Madre 10 muertes Sin sufrir Daño No sé Me sorprendió La cifra Sin sufrir Daño Ah Esta parte Si es más que nada De resistencia Para todas las unidades Cerca del cuadrante 13 alfa Alguna actividad Involve en la zona Necesitamos informe de situación Negativo Comando Comando recibido Cuidado Por detrás Nos tienen rodeados Si nos tienen Focamente Rodeado Bomba Bomba Eh Lol 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 Que no me gusta Escuchar Las Bombas Estas ¡Bum! Bueno, explotó solo, creo Eh, mierda Este cuchillito me recordó A Alice Madness Return Sí, el juego lo estoy jugando Está muy bueno, la verdad Es distinto a todos los... ¡Ay! ¡Qué mierda! Otra vez volví a minimizar el... Es muy distinto a todos los demás Juegos que jugué Aunque me recuerde a algún que... No, a algunos que otros Aunque ahora no lo recuerdo, pero... En serio Me gustó mucho, es distinto a todo lo que... A lo que ya había jugado Y sí, un Let's Play haré, obviamente Cuando lo termine Obviamente cuando lo termine todavía falta Porque... Sí, hay que admitir que cuando sale un juego nuevo Lo descargas, pero... No me... No, no, o sea, yo no me... ¡Ay! A veces sí Porque el juego me gustó y... Pero no... O sea, no me gusta mucho O sea, no es con la intención Que yo subo un video, un... O sea, Let's Play de un juego nuevo Apenas sale No es la intención de porque está recién salido Y sé que lo van a ver Y las reproducciones y tal, tal No, yo no... Que está bueno Es bastante... ¡Mierda! Es bastante inteligente Pero no, no, no... No lo hago O sea, no... ¡Mierda! Ese grito que acaban de escuchar Eh... No me acuerdo... Eh, no ¡Ah! La aclaración que iba a decir Eh... La tipa esta, la Jin Song Kwon Eh... Yo me pregunto, ¿no? Si... Es la misma del 1 En el 1, en el Extraction Point La China Como yo le decía, la China Eh... Se caga... Se caga muriendo Lo mata... La mata Fettel O sea, Fettel mata a la... No sé si es la misma persona Si es la misma ¿Me podrían explicar cómo sigue viva? Si estaba llena de sangre Ahí toda... Muerta Toda... Ay, no me... ¡Ay! Iba a decir que no me iba a gustar esta escena ¡Mierda! ¡El Crypt! ¡El Crypt! ¡Mierda! ¡Ah! Si... Alma le tiene miedo al Crypt Es el que está hablando ahí Es el que está hablando Harlan Wade Hijo de puta ¡Mierda! Si, como ven Alma le tiene bastante miedito A la mierda Y... Hay un cuerpo coigado No dice nada No dice nada No dice nada Mierda ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Salimos! ¡Ay! No, no salimos del matadero ¡Ay no! Lo estoy viendo Estoy viendo ¡Sombra! ¡Ya está! ¡Pare! ¡La concha de tu madre! ¡Ya dale! ¡Ya salgamos! ¡Mierda! ¡Miren esto! Bien, ya salimos de la parte difícil O difícil de susto me refiero Ahora viene una partecita donde morí Más de varias veces morí Porque no sabía que mierda estaba pasando Esto Esto son una especie de satánicos lanzadores de cuchillo Lo que hacen obviamente es lanzar cuchillo Pero distancia Me morí muchísimas veces hasta que me di cuenta que alguien me estaba tirando algo ¡Mierda! ¡No! ¡No explotes! ¡No explotes! ¡No! ¡Ay! Me estoy cagando ¡Heroic! 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 ¡Mierda! Escuchas muertes con cámara lenta ¡Qué mierda! ¡No me gusta escuchar los ruditos de la bomba! ¡Ah! Yo había hablado de las series españolas que me gustan ¡Hijo de puta! ¡Casi me mata de nuevo! ¡Ah no! ¡De nuevo uno! ¡Porque no morí! ¡Aaah! ¡Tengo otra! En las series españolas que a mí me habían gustado el barco y ángel y o demonio La verdad que me gustaron mucho Eh... ¡Qué lástima que todavía no sale ningún nuevo capítulo! Me quedé con las ganas de saber cómo sí Pero bueno ¿Qué otra cosa iba a decir? ¡Pero mierda! ¡Dejen de salir! Eh... ¿Qué iba a decir? ¡Pero concha! ¡Miren! Si dejan de salir la verdad sería un hombre feliz Me alcanza 20 segundos con una lenta ¡Listo! ¡Ahora sí! Ya dejaron de salir Bueno Eh... Eh... ¿Qué iba a decir? Me iba a dar una puta aclaración Y me acabo de olvidar lo que iba a decir